El polémico personaje que podría poner en jaque al estado en Gran Hermano Bip. Si se confirman los rumores, Mediaset aportaría una de sus decisiones más arriesgadas al abrir la casa de Guadaliz, a un concursante con capacidad para hacer un grave daño institucional. De terminar de confirmarse los rumores en torno a los participantes en la próxima edición de Gran Hermano Bip, Mediaset tomaría una de sus decisiones más arriesgadas al dejar entrar en la casa de Guadaliz de la Sierra a un concursante con capacidad y potencial para hacer un grave daño institucional. Y es que se especula con que Albert Solá, el supuesto hijo ilegítimo de Don Juan Carlos, sería uno de los próximos concursantes de la nueva edición. Al parecer, el catalán se encontraría actualmente en negociaciones con la productora del reality, según ha desvelado la revista Lecturas. El camarero catalán asegura ser el hijo del rey emérito, a quien considera su padre, mientras que el rey Felipe VI lo considera su hermano, y la princesa Leonor la llama como su sobrina. Tras una larga lucha en los juzgados, Solá le reclama la paternidad al rey Juan Carlos I, y en la actualidad, su entrada en el concurso de tanta audiencia podría poner en un compromiso a la casa real, desde donde hasta el momento no se han pronunciado sobre la paternidad del rey emérito, pese a que ya son al menos tres personas las que reclaman ser sus hijos. Y es que Albert Solá llegó a desafiar al emérito escribiendo un libro autográfico, en el que aportaba numerosas pruebas que le relacionaban con el rey Juan Carlos I, hasta el punto en el que ha acudido incluso a los juzgados a defender ser hijo monarca español. No es difícil imaginar lo que sería capaz de contar el supuesto hijo del soberano en un programa de máxima audiencia, y con emisiones las 24 horas. Sin duda, toma una prueba de fuego para la casa real. Comenta el vídeo, suscríbete si no estás suscrito, y muchas gracias por estar ahí.